Poema al guerrero de la luz En el vasto universo de la existencia, donde los sueños se entrelazan con la realidad, se alza el guerrero de la luz, símbolo de fortaleza, con su poder interno. Su fuerza vital en libertad. Con armadura de valentía y coraje surca los campos de batalla del alma, desafiando adversidades sin desvanecerse, y en cada batalla deja una estela de calma. Sus ojos reflejan la sabiduría ancestral, donde el fuego de la pasión arde eternamente, y donde su espíritu invoca el poder celestial, que lo impulsa a conquistar cada desafío que le surge en su presente. En el pecho del guerrero de la luz, late un corazón indomable. Un faro de luz que ilumina su sendero, y en las noches oscuras, su llama inquebrantable, es guía para aquellos que buscan un nuevo albedrío sincero. El guerrero de la luz, es un maestro del equilibrio, enfrenta sus miedos con amor y compasión, cosecha la paz en medio del torbellino, y despliega su ser en una danza de transformación. Conectado con el universo, en un abrazo etéreo, siente el pulso de la vida en cada latido, y en su interior, lleva un poder inmenso y serio, capaz de vencer cualquier obstáculo que se haya erigido. El guerrero de la luz, no busca la guerra, ni la violencia como fin, sino la reconciliación y el entendimiento, y en su lucha, halla la fuerza para resistir, trascendiendo los límites de lo que es conveniente. El guerrero de la luz, emprende un viaje interno, explorando las profundidades de su ser, y es allí, donde encuentra, la esencia de su poder eterno, y es allí, donde despierta, la grandeza, que está por florecer. El guerrero de la luz, en su caminar, inspira a otros seres, a encontrar también, la luz que yace en sus interiores, a despertar su fuerza, y su sabiduría más sincera, y también, les impulsa, a ser dueños de su destino con fervor. Oh guerrero de la luz, fuente de inspiración, tu poder interno, ilumina el universo entero, tu valentía y amor, son una bendición, que nos muestra, el camino, hacia la verdad. Que tu espíritu, sigue ardiendo compasión, que tu ser, sigue radiando amor y comprensión, y que en cada batalla, encuentres la redención, como el eterno guerrero, de luz, en acción que eres. Así sea, así es. Amén. 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 Amén.